Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo y bienvenidos a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. Por la Sociedad Internacional de Derechos Humanos fueron propuestos ante el Comité Nobel de la Paz los obispos Silvio Váez y Rolando Álvarez, este último condenado a más de 26 años de cárcel por supuesta traición a la patria. La valentía de los religiosos para enfrentar a la dictadura de Daniel Ortega fueron suficientes para que la Sociedad Internacional de Derechos Humanos los presentara como candidatos a percibir el premio. Desestimar la denuncia a la Carta Democrática realizada por Daniel Ortega es lo que piden opositores a la OEA. Un grupo de opositores al gobierno de Ortega enviaron una carta a Luis San Magro, secretario general de la Organización de Estados Americanos en donde solicitan desconocer la denuncia que el régimen nicaragüense hiciera a la Carta Democrática para salirse del organismo. En el documento los opositores mencionan una serie de fraudes electorales cometidos por Ortega desde que retomó la presidencia en el año 2007 en su afán de reelegirse en el poder. La Unión Europea y la CELAC condenan la guerra en Ucrania y Nicaragua se queda muda. Los líderes de la Unión Europea y la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños condenaron este martes la guerra en Ucrania en la declaración final de la cumbre celebrada en Bruselas. Sin embargo, Nicaragua no apoyó el documento por su simpatía con el régimen de Vladimir Putin en Rusia. A medida que fueron avanzando las negociaciones, La Habana y Caracas aceptaron una condena explícita a la invasión rusa de Ucrania y Nicaragua se quedó sola en su rechazo, tal como ya ha hecho en la Asamblea General de la ONU, votando en contra de las resoluciones. Opositores reiteran que Ortega y Somoza son la misma cosa ahora que el régimen celebra el Día de la Alegría. El gobierno saninista rememoró la huida de Nicaragua hace 44 años del entonces presidente y dictador Anastasio Somoza de Baile, derrocado dos días después, un 19 de julio de 1979. Sin embargo, para opositores, el país salió de una dictadura para caer en otra, haciendo alusión al régimen de Ortega, quien ha sido acusado de cometer graves violaciones a los derechos humanos, entre los cuales figuran el encarcelamiento, destierro y confiscación a todo aquel que piense distinto a ellos. Casi 46.000 nicaragüenses enfrentan juicios de deportación en los Estados Unidos. Al menos 45.887 nicaragüenses enfrentan juicios de deportación en Estados Unidos, según datos recogidos por el Centro de Investigación de la Universidad Syracuse en Washington, D.C. En los últimos nueve meses, unos 47.991 nicaragüenses han sido llamados a estos juicios y hasta el momento solo hubo 24 comparecencias que acabaron en el alivio de deportación, es decir, que los migrantes nicaragüenses pueden permanecer en Estados Unidos. Crece la inversión extranjera en Nicaragua, pero se mantiene el desempleo. Nicaragua recibió 1.294 millones de dólares en inversión extranjera directa en el 2022, lo que fue un 6% más alto que el año anterior, según el informe de la inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe 2023, preparado por el CEPAL, aunque eso sigue sin traducirse en un aumento del empleo, tal como lo ha reconocido de forma recurrente el Banco Central de Nicaragua. El Banco Central asegura que la tasa de desempleo se ubicó en 2.6% en diciembre del 2022, siendo menor al 3.5% con que cerró diciembre del 2021, asegurando que la pandemia del COVID-19 ha generado una recomposición entre la oferta y la demanda de trabajo, dando lugar a una menor tasa de participación laboral en comparación a los niveles previos a la pandemia. Y para más contenido informativo, visita nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Radio Darío. Estamos en Instagram como RadioDarío-NIC. Síguenos en Twitter como arroba RadioDaríoNIC. Sale me gusta a nuestra página en Facebook Radio Darío o síguenos en nuestro sitio web RadioDarío893.com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición. RadioDarío. 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 RadioDarío.